Se preparan millonarios para salir a caventar el señor Dayro Moreno en cabeza. ¿El titular? No mentiras, el titular, ni idea. Ya averiguaremos. Y aquí ya están listos todos. Un saludo, Dayrito. ¡Rock and Goal! No, pero qué demora tan berraca, hombre. Simplemente para salir al caventar y mira este tiempo que se toma. ¡Vamos, Mbame! Fabiancito, saludo. ¡Robacho! ¡Robacho! Ahí están, salen a calentar. Hoy se van a dar en la jeta contra los Patriotas. A ver qué sale. Volveremos con más.